La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 24 de abril del 2020 viernes de la segunda semana del tiempo de pascua salterio segundo laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya verdaderamente ha resucitado el señor aleluya antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos verdaderamente ha resucitado el señor aleluya porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos verdaderamente ha resucitado el señor aleluya venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía verdaderamente ha resucitado el señor aleluya ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras verdaderamente ha resucitado el señor aleluya durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso verdaderamente ha resucitado el señor aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el señor aleluya himno tu cuerpo es el lazo de amores de dios y el hombre atadura amor que a tu cuerpo acude como tu cuerpo perdura tu cuerpo surco de penas hoy es de luz y rocío que lo vean los que lloran con ojos enrojecidos tu cuerpo espiritual es la iglesia congregada tan fuerte como tu cruz tan bella como tu pascua tu cuerpo sacramental es de tu carne y tu sangre y la iglesia que es tu esposa se acerca para abrazarte amén confía hijo tus pecados son perdonados aleluya antífona del salmo 50 misericordia dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrás razón en el juicio brillará tu rectitud mira que en la culpa nací pecador me concibió mi madre te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría rocíame con el hisopo quedaré limpio lávame quedaré más blanco que la nieve hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados aparta de mi pecado tu vista borra en mí toda culpa oh dios crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación afiánzame con espíritu generoso enseñaré a los malvados tus caminos los pecadores volverán a ti líbrame de la sangre oh dios dios salvador mío y cantará mi lengua tu justicia señor me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto no lo querrías mi sacrificio es un espíritu quebrantado un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias señor por tu bondad favorece a sion reconstruye las murallas de jerusalén entonces aceptarás los sacrificios rituales ofrendas y holocaustos sobre tu altar se inmolarán novillos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén confía tu señor ha salido con cristo a salvar a tu pueblo aleluya señor he oído tu fama me ha impresionado tu obra en medio de los años realízala en medio de los años manifiestala en el terremoto acuérdate de la misericordia el señor viene de temán el santo del monte farán su resplandor eclipsa el cielo la tierra se llena de su alabanza su brillo es como el día su mano destella velando su poder sales a salvar a tu pueblo a salvar a tu ungido pisas el mar con tus caballos revolviendo las agua del océano lo escuché y temblaron mis entrañas al oírlo se estremecieron mis labios me entró un escalofrío por los huesos vacilaban mis piernas al andar tranquilo espero el día de la angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo yo exultaré con el señor me gloriaré en dios mi salvador el señor soberano es mi fuerza él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas gloria al padre y al hijo y al espíritu como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tu señor ha salido con cristo a salvar a tu pueblo aleluya alaba a tu dios sion que ha puesto paz en tus fronteras aleluya antífona del salmo 147 glorifica al señor jerusalén alaba a tu dios sion que ha reforzado los rojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti ha puesto paz en tus fronteras te sacia con flor de harina él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz manda la nieve como lana esparce la escarcha como ceniza hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas envía una orden y se derriten sopla su aliento y corren anuncia su palabra a jacob sus decretos y mandatos a israel con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alaba a tu dios sion que ha puesto paz en tus fronteras aleluya lectura breve del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 5 el dios de nuestros padres resucitó a jesús a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero la diestra de dios lo exaltó haciéndolo jefe y salvador para otorgar a israel la conversión el perdón de los pecados testigos de estos somos nosotros y el espíritu santo que dios da a los que le obedecen responsorio breve el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el que por nosotros colgó del madero aleluya 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 gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya tomó jesús los panes y después de haber dado gracias lo repartió entre los que estaban recostados en el suelo aleluya antífona del cántico de sacarías el mesías y su precursor bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concebernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios no visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tomó jesús los panes y después de haber dado gracias los repartió entre los que estaban recostados en el suelo aleluya pereces dirijamos nuestra oración a dios padre que por el espíritu resucitó a jesús de entre los muertos y vivificará también nuestros cuerpos mortales digámosle vivificanos señor con tu espíritu santo padre santo padre santo tú que al resucitar a tu hijo de entre los muertos manifestaste que habías aceptado su sacrificio acepta también la ofrenda de nuestro día y condúcenos a la plenitud de la vida vivificanos señor con tu espíritu santo bendice señor las acciones de nuestro día y ayúdanos a buscar en ellas tu gloria y el bien de nuestros hermanos vivificanos señor con tu espíritu santo que el trabajo de hoy sirva para la edificación de un mundo nuevo y nos conduzca también a tu reino eterno vivificanos señor con tu espíritu santo te pedimos señor que nos hagas ser siempre solicitos del bien de los hombres y que nos ayudes a amarnos mutuamente vivificanos señor con tu espíritu santo se pueden añadir algunas intenciones libres vivificanos señor con tu espíritu santo dirijamos ahora el padre nuestra oración con las mismas palabras que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios nuestro que quisiste que tu hijo muriera en el patíbulo de la cruz para librarnos del poder del enemigo te pedimos nos concedas alcanzar la gracia de la resurrección por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén 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 amén